Hola, hola, ¿cómo están? Nos encontramos hoy en este nuevo capítulo de la liturgia por Alex Estrada y hoy estamos continuando con lo que es el trido pascual. Vamos a iniciar hoy con esta parte del año litúrgico muy pero muy importante. Así pues vemos que la iglesia celebra cada año en los grandes misterios de la redención de los hombres desde la misa vespertina del jueves de la cena del señor hasta las vísperas del domingo de la resurrección. Este periodo de tiempo se denomina justamente trido pascual porque en su celebración se hace presente y se realiza el misterio de la pascua, es decir, del tránsito del señor de este mundo al padre. ¿Y por qué se llama atribuo? Porque corresponde a tres días litúrgicos, no a tres días civiles, porque si nos vamos a cuestiones de días civiles, pues aparentemente son cuatro, porque inicia el jueves santo por la tarde y culmina hasta las vísperas del domingo. Oye, son cuatro días, pero es que los días litúrgicos cuando son solemnidad comienzan por la tarde del día anterior. Por eso en las vísperas del jueves ya corresponden al día litúrgico viernes. El sábado comienza con el día litúrgico en la tarde del viernes y el domingo comienza en la tarde del sábado y culmina el domingo por la tarde. Es bastante complicado, pero es un poquito más fácil para quienes rezamos la liturgia de las horas, porque comprendemos lo que son las primeras vísperas y las segundas vísperas. Por eso litúrgicamente son tres días, pero civilmente son cuatro. Así pues vemos que para la celebración adecuada del tríodo pascual se requiere un número conveniente de ministros y colaboradores que han de ser instruidos cuidadosamente acerca de lo que ellos han de hacer. No vamos a poner a menganita, sutanita o perengana, vamos a poner a quienes estén realmente preparados para organizar y hacer posible estas celebraciones. Por eso quienes organizan estas celebraciones deben estar realmente preparados, conocer los ritos, sus significados, los símbolos, qué es lo que significan estos símbolos y cómo ayudan a la propia fe. De estas pues tiene una importancia especial las celebraciones del canto del pueblo, de los ministros y del sacerdote celebrante porque es concorde a la solemnidad de dichos días y también porque los textos adquieren toda su fuerza precisamente cuando son cantados. No se refiere aquí esta parte a los cantos como la entrada, ofertorio, comunión, sino se refiere a las partes de la misa que deben ser cantadas. O por ejemplo, tenemos el viernes, el jueves santo por la noche en el traslado, que el ritual propone el pan y el lingua, este canto que se debe rezar mientras está el traslado. O la liturgia del viernes santo, podemos ver que propone que la plegaria universal sea cantada. Oremos queridos hermanos por el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, ayudan en esta parte de la oración. Tenemos también por ejemplo, la noche del sábado, el trido pascual, el perdón, el pregón pascual, etzulten por fin los coros de los ángeles. O tenemos cuando se eleva el sirio, luz de Cristo, que responde el pueblo, demos gracias a Dios. O también se me olvidaba el viernes santo en la adoración de la cruz, donde eleva la cruz y dice, mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el salvador del mundo. Y que responde la gente con fervor, venir y adoremos. Todas estas partes cantadas, ayudan a que la solemnidad aumente, y que vivamos en la mejor manera, cada una de estas celebraciones. Y aclara, cuando un único presbítero, es responsable de diversas parroquias, conviene que los fieles de las mismas, en cuanto sea posible, se reúnan en la iglesia principal, para participar de estas celebraciones. Es decir, cuando un párroco está cargado de tres o cuatro templos, pues obviamente, pues tendrá que ver la forma de que todos se congreguen en uno solo, o celebrar en uno el jueves santo, el otro el viernes, otro la vigilia. Pero, aclara el siguiente punto, si un párroco tiene encomendadas dos o más parroquias, en las cuales hay una notable participación de fieles, y las celebraciones pueden realizarse con la debida reverencia y solemnidad, para bien de los mismos fieles, el párroco puede repetir las celebraciones del trido pascual. Eso es mucho más recurrente en nuestras comunidades latinoamericanas, y queremos, pues, en nuestra comunidad, en nuestra capilla, que haya nuestra vigilia pascual. Pero hay que entender también, que estamos en una celebración con toda la iglesia, que independientemente de que se celebre o no en nuestro templo, nuestra capilla, pues lo estamos celebrando con toda la iglesia. De ahí que si es posible, realizarlo en todas, que se haga. Pero si no, conviene que sea en un solo templo. Así pues, pasamos ya a ver lo que es el jueves santo. Con la misa, que tiene lugar en las horas vespertinas del jueves de la Semana Santa, la iglesia comienza el trido pascual, y evoca aquella última cena, en la cual el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre, bajo las especies del pan y del vino, y los entregó a los apóstoles para que los uniesen, mandándoles que ellos y sus sucesores en el sacerdocio, también los ofreciesen. Esto ya nos viene a marcar lo que estamos celebrando en esta Eucaristía. Que en las horas vespertinas del jueves de la Semana Santa, alrededor de las 5, 6 o 7 de la tarde, comienza el trido pascual con aquella última cena, en la que Jesús, sabiendo que iba a ser entregado, nos amó a los que estábamos en el mundo, y ofreció a Dios su cuerpo y su sangre, en el pan y el vino, y se la entregó a los apóstoles, para que ellos lo comieran, lo sumieran, y lo ofrecieran a los demás. Así pues, con esto, ya tenemos que toda nuestra atención, debe centrarse en los misterios que se recuerdan en esta misa, los que son tres, es la institución de la Eucaristía, la institución del orden sacerdotal, y el mandamiento del Señor sobre la caridad fraterna. Tenemos esos tres elementos primordiales. De ahí pues, que la misa en la Cena del Señor, o en Chena Domini, celébrese por la tarde, en la hora más oportuna, para que participe plenamente toda la comunidad. No es que la vamos a ver a las 5, porque a las 6 ya oscurece, y podemos hacer la aprehensión, no es ver la hora en que todos podamos participar. Que a las 3 de la tarde, o a las 9 de la noche, siempre y cuando participe toda la asamblea, es la hora correcta. El Sagrario, nos da una indicación, ha de estar completamente vacío al iniciar la celebración. En esta misa, se han de consagrar las hostias necesarias, para la comunión de los fieles, en clero y el pueblo, en esta misa, y para el día siguiente, el viernes santo. Es decir, el Sagrario debe estar vacío, un día antes, perdón, minutos antes de que inicie la misa, y de ahí, debe estar vacío al final. Porque lo vamos a ver, más adelante. El Sacramento, ha de ser reservado en un Sagrario, en una urna, fuera del Sagrario, que ya se tiene. Debe ser en otra parte, en otra capilla, o fuera, por lo menos fuera del Presbiterio. No ha de hacerse nunca, una exposición con la custodia, o ostensorio. Tiene que ser una urna, o un Sagrario. El Sagrario, la urna, no han de tener la forma de un sepulcro. No es que Jesús está preso, o Jesús está muerto. No. Devitese esa expresión de sepulcro, o sepultura del Señor. Esto es para conservar, el pan eucarístico, destinado a la comunión del viernes, de la pasión del Señor. Para eso es. Para conservar el pan eucarístico. Así pues, vamos a pasar, a lo que es, el ritual, de la Semana Santa, en el Jueves Santo, de la Cena del Señor. Vemos pues, que en este, nos va indicando primeramente, la antífona de entrada tomada de Gálatas. En numeral 7, que aquí vemos, se indica que se dice Gloria, lo cual se omitió, durante toda la Semana Santa, a excepción de las fiestas, y solemnidades, que se celebraron, en esos días. Y dice, que mientras se canta, el himno, se hacen sonar las campanas, que ya no se vuelven, a tocar hasta la vigilia pascual, a no ser, que el obispo, juzió oportuno, establecer otra cosa. Es decir, antes, mientras se canta el himno, de Gloria, se hacen sonar las campanas, pero ya no se tocan, ni para la consagración, ni para llamar, al siguiente día, el viacrucis, o para la celebración, de la pasión, ni siquiera, para llamar, a la bendición, del fuego nuevo, sino hasta el gloria, de la vigilia pascual, hasta entonces. A menos, que el obispo, Dios es sano, lo juzgue oportuno, que se toquen, las campanas antes, o que no se toquen, las campanas, va a quedar, a disposición, del obispo, en el queda. Así pues, nos marca, la oración colecta. Terminada la oración colecta, nos da la indicación, el numeral nueve. Después de la proclamación, del evangelio, el sacerdote, pronuncia la homilía, en la cual se comentan, los grandes misterios, que se celebran, en esta misa, que ya vimos, la institución, de la salida de la eucaristía, el orden sacerdotal, y el mandato, del señor, sobre la caridad fraterna. Terminada la homilía, viene el abatorio, de los pies, donde se aconseje, el bien pastoral. Todo tiene que ver, con el bien pastoral, el bien de los fieles. Para eso, se hacen los ritos, y símbolos. No son caprichos, no son tradiciones, no son costumbres, es para el bien pastoral. Ahí aclara, en numeral once, que los que han sido designados, de entre el pueblo de Dios, acompañados por los ministros, van a ocupar, los asientos preparados, para ellos. Oye, hermano, este, será que puedan ser, este, nada más diez, porque no nos acompletamos, o será que puedan ser quince, porque pues, el hijo de fulanita, quiere participar. El número, no importa. Lo importante, es el signo. Pero es que, ya no tiene que participar, porque nomás, eran doce, y doce han sido, y doce serán. No importa el número, tiene todo que atender, al signo de lavar los pies. Si son tres, son tres. Si son veinte, son veinte. Pero es un signo. Ahora bien, el Papa Francisco, al iniciar su papado, en la versión oficial, del ritual, de la Semana Santa, en su versión física, para México, venía una rúbrica, o una indicación, hacia el final, de este apartado, en el que decía, que el Papa nos motivaba, nos invitaba, a que en el lavatorio de los pies, no fueran solamente varones, sino también mujeres, niños, jóvenes, ancianos, personas enfermas, algunas personas, con alguna discapacidad, a fin, de demostrar, que el Señor, le lava los pies a todos, que todos, participamos de este signo, que todos, estamos presentes, al encuentro con el Señor. dejando de lado esto, aclara, que el sacerdote, dejado a la casulla, si así lo ve necesario, se acerca a cada uno, y con la ayuda de ministros, vierte el agua, sobre los pies, se lo seca, aquí no habla, de ningún beso, pero, en algunas comunidades, es tradición, que después, el sacerdote, de lavar y secar, bese el pie, de quien se lo ha lavado, eso pues, queda a consideración, y a las costumbres, del sacerdote, y del lugar, pero el ritual, no habla de beso, sino solamente, de verter agua, o lavárselos, y secarlos, mientras, se realizan, algunos cantos, como, alguno de estos, que aparecen aquí, tomados de Juan, o algún otro canto, alusivo al amor, y al servicio, el numeral 13, dice, que inmediatamente, después, del lavatorio, de los pies, y el sacerdote, se lava y seca las manos, huele a ponerse la casulla, y va a la sede, donde dirige, la oración universal, es decir, no se dice credo, se pasa automáticamente, a la oración universal, y la liturgia eucarística, el numeral 14, dice, que se puede organizar, una procesión, de los fieles, en la cual, junto con el pan y el vino, se presenten dones, para los pobres, dinero, despensa, o alguna otra cosa, mientras, se canta el himno, ubicaritas, o en español, donde hay caridad de amor, allí está el señor, lo pueden encontrar en internet, y es bastante sencillo, de aprenderlo, terminado, pues todo esto, viene la oración, sobre las ofrendas, y el prefacio propio, el sacrificio, y el sacramento de Cristo, veamos, que contenido, tiene este prefacio, el cual, verdadero sacerdote, eterno sacerdote, al instituir, el sacrificio, de la eterna alianza, del pan y el vino, se ofreció, primero a ti, a Dios, como víctima salvadora, y nos mandó, que le ofreciéramos, conmemorial suyo, cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos, su sangre derramada, por nosotros, quedamos limpios, de nuestros pecados, es el contenido, de este prefacio, en el numeral 17, hace algunas indicaciones, respecto a la consagración, aclarando, que en las primeras, tres plegarias eucarísticas, viene una frase propia, para este día, jueves santo, por ejemplo, en la plegaria 2, la anáfora 2, se agrega, el cual, en esta misma noche, cuando iba a ser entregado, a su pasión, y continúa, tomó el pan, en la 3, dice, habiendo amado, los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y, mientras sanaba, con sus discípulos, tomó el pan, por su parte, aquí el ritual, nos pone la plegaria 1, y nos vamos a brincar, toda la parte primera, de la plegaria eucarística 1, o canon romano, y nos vamos a dirigir, aquí, que es lo que se agrega, en este día, el cual, hoy, la víspera, de padecer, por nuestra salvación, y la de todos los hombres, y continúa normal, tomó pan, eso es lo que se agrega, continuamos ahora, al final, oportunamente, el sacerdote, en el momento de la comunión, entrega la eucaristía, tomada de la mesa del altar, a los diáconos, acólitos, u otros ministros extraordinarios, para que seguidamente, sea llevada a los enfermos, que han de comulgar en su casa, esto es, obviamente, pues después, o antes, de la comunión de los fieles, en esta eucaristía, viene la antífona de la comunión, y aclara aquí, acabada la distribución, de la comunión, se deja sobre el altar, la pizzi de el copón, con el pan consagrado, para la comunión, del día siguiente, en otros casos, varios copones, según la cantidad de fieles, la misa acaba, con la oración, después de la comunión, es decir, no hay bendición, se deja el copón, con las formas, sobre el altar, cubierto con un corporal, y, se hace la oración, después de la comunión, e inmediatamente, comienza el traslado, del santísimo sacramento, dice, dicha la oración, después de la comunión, el sacerdote de pie, pone incienso, en el incensario, y de rodillas, inciencia tres veces, el santísimo sacramento, después, poniéndose el paño, de hombros, de color blanco, se levanta, toma en su mano, la pizzi, y la cubre, con el otro extremo, del numeral, se organiza la procesión, que lleva el siguiente orden, va adelante, un ministro con la cruz, en medio, de otros dos, con sirios encendidos, luego le siguen otros, llevando velas, delante del sacerdote, que lleva el ministro, santísimo sacramento, va el turiferario, con el incensario humiente, cruz alta, entre dos velas, otros con algunas velas más, el incensario, y el sacerdote, con la sagrada eucaristía, mientras tanto, se canta el himno, pan y el lingua, que en castellano, es que la lengua humana, dice que cuando la procesión, ha de llegar al lugar, de la reserva, el sacerdote, con la ayuda del diácono, si es necesario, deposita la pizzi de ocopón, en el tabernáculo, dejando la puerta abierta, lo inciencia de rodillas, como de costumbre, mientras se canta, el tamtun ergo, o adorad postrados, después, cierran la puerta, del sagrario, o la urna, se tiene un momento, de adoración, en silencio, el sacerdote, y los ministros, hecha su genuflexión, vuelven a la sacristía, oportunamente, es decir, en ese momento, o en un momento posterior, se despoja el altar, y se quitan, si es posible, las cruces de la iglesia, es decir, queda todo, sin antel, y sin velas, sin flores, toda queda así, hasta el siguiente día, con esto, pues, terminamos, lo que es, el jueves santo, en la misa vespertina, de la cena del señor, continuaremos, en el siguiente capítulo, hablando de, el viernes santo, espero que les siga gustando, compartan los contenidos, y dejen su like, suscríbanse, para que puedan recibir, notificaciones, de los siguientes videos, nos vemos.